Diana en la calle Campana en el 46 los parrilla un poco más abajo Lola en la espalda mía, en paralelo a la calle Sol y mi madre dijo no puede estar aquí, tus hermanos están trabajando, yo soy penúltimo y tiene que hacer algo y digo mamá, están unas niñas las niñas de Maruja están aprendiendo a bailar en la calle Granada hay un hombre que da cosas pues si tú quieres, tú vas a ir entonces fui habla con él y me dijo, con Cristóbal y dice, yo llevo 5 euros hay 5 duros a la semana y si es con guitarra, 7 entonces venía la guitarra Paco Cepero y venían varios guitarristas de nuevo entonces aprendí la fe villanita en el colegio que es donde se coge Juantito que se entera que está bailando lo primero ese maricón ese bailo ese maricón y yo me entraba una impotencia para decirle que soy tan hombre como tú o más y esa cosa como me siento en el sofá cuando me voy a levantar no puedo estoy y estoy aquí me pongo a bailar no me duele nada ah que eso ¡Gracias!